Bueno, aquí estamos en Estonia, en Tallinn, la capital de Estonia, y esta es la primera imagen que tengo del lugar. Está en taxis. Llegamos aquí, un crucero enorme. Y bueno, ahora me voy a aventurar así a caminar un poco por el centro, a ver a dónde llego. A ver qué tal. Muchas expectativas de Tallinn. Todo el mundo dice que es muy bonita. Hasta pronto. Chao.